Las mamás hablan muchísimo, por eso Digitel trae la promo Mamá habla que habla Regálale un Kyocera E2500, un Nokia 3500 o un Motorola W5 con línea prepago 412 para que disfrute dos meses gratis del plan Super Pegado 600 con 1200 minutos en llamadas a Digitel, 200 minutos a otras operadoras, 400 mensajes de texto y 10 megas para navegar Dime, estamos a tu orden, Digitel, únete tú también Alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón Este es el lanzamiento caliente Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos el set de iluminación Marumi Macro Ring Light que está especialmente preparado para proporcionar una luz suave y sin sombras a las fotos macro las realizadas a objetos que están a muy poca distancia de la cámara Sus 8 LEDs emiten luz de día con dos intensidades diferentes idóneo para realizar, por ejemplo, fotografías de equipos electrónicos pequeños El anillo de luz proporciona a las modernas cámaras digitales un aspecto un poco retro pero lo importante es el resultado Marumi Macro Ring Light se alimenta de 3 pilas AAA Eso sí, la cámara con la que lo utilices tiene que tener la rosca habitual para el trípode que es donde se instala el dispositivo Pesa 100 gramos sin las pilas y las dimensiones del anillo son de 5 centímetros de diámetro por un centímetro medio de profundidad Las pilas van en un compartimiento independiente El brazo flexible mide 12 centímetros El precio de Marumi Macro Ring Light es de unos 125 dólares Por brindarnos la luz ideal para hacer fotos con macro el anillo LED de Marumi es otro lanzamiento caliente de alta densidad Marumi Macro Ring Light es de unos 125 dólares Marumi Macro Ring Light es de unos 5 centímetros de diámetro Marumi Macro Ring Light es de unos 5 centímetros de diámetro